Son cardioides Acá se escucha el fenómeno Bueno, quiero saludar a quienes nos están mirando desde sus casas. Vamos a compartir junto a Julián Cairo en piano, a Walter Castro en bandoneón y a Emilio Longo en contrabajo, un momento muy especial. Muchísimas gracias a la municipalidad de la ciudad de Avellaneda tan querida y a todo el equipo técnico. Y dado que estamos pasando un momento muy especial como humanidad, en donde tenemos que salir adelante, vamos a homenajear a Eladia Blasquez, que fue la creadora de este tema que vamos a hacer, que es muy alentador. Se lo dedicamos con todo el corazón, siendo que se cumplan los 90 años de Eladia. Así que, para ustedes... ¡Gracias! A pesar de todo, me trae cada día A pesar de todo, me llueven los ceros, invento un idioma diciendo, Te quiero, un sueño a mi acuna y yo me acomodo, mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. ¡Gracias! A pesar de todo, siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo A pesar de todo, a pesar de todo estoy aquí puesta Los pájaros sueltos y el alma de fiesta A pesar de todo me besa tu risa y el duendo y el ángel, el viento y la risa A pesar de todo el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza A pesar de todo la vida, que hermosa siempre y sobre todo de todas las cosas A pesar de todo, la vida que es dura también es milagro también Una buena aventura Siempre hay un motivo si encuentras el modo de sentirte vivo A pesar de todo Gracias A pesar de todo Bueno Después de este momento reflexivo y alentador Vamos a pasar a otro pueblo Ella es mi favorita Es el ícono nacional y popular por excelencia La señora triunfo en teatro, en cine, en todo Hoy por hoy la seguimos recordando Y sigue siendo lo más La señora Tita Merelo Merelo Se dice de mí Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiera que camino a lo malevo que soy chique que me muevo con un aire compadrón Que parezco el guislamo, mi nariz es pintiaguda, la figura no me ayuda, mi boca es un buzón Si charla con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están critican Si ya la línea es verde y se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas Más si el bulto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí Yo sé que hay muchos que desprecian con prequieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrete su suspiro y se queda ansioso, resufruendo como un flor Si feo soy, boca mole, me beso aún, no me enteré En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebosnar Más la fialdad que Dios me dio Mucha mujer me la envidió y no dirá que me engrupió porque modesta siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Y ocultan de mí Y ocultan de mí Y ocultan que yo tengo unos ojos soñadores además de otros primores que provocan sensación Si soy fiera sé que en cambio tengo un cotis de muñeca Los que dicen que soy chuela No me han visto en camisón Los hombres de mí Critican la voz Critican la voz El modo de andar La pinta Y la tos Critican si ya La niña perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Muchas cosas Más si el bruto no interesa Porque pierdo en la cabeza Ocupándose de mí Yo sé Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan sin los mujeres resoplando como un flor Si fea soy Tanto doble Que de eso aún No me enteré En el amor yo solo sé que amas de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuznar más la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirá que me engropé Porque modesta siempre fui ¡Yo soy así! Este tema fue muy icónico Bueno, es un himno de Tita Y fue parte central de la película Mercado de Abasto Cómo el cine se vincula con la música y con artistas, historia Gracias Tita Bueno, y ahora los dejo con mis compañeros Que dentro de este homenaje a Astor Piazola en su centenario Van a realizar un instrumental que se llama La muerte del ángel Disfrútenlos La muerte del ángel La muerte del ángel ¡Gracias! 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 Bueno, qué maravilla, qué hermosura este tema tan hermosamente interpretado. Y ahora finalizamos y nos vamos con este tema también de Astor Piazzolla, con letra de Horacio Ferrer, que de alguna manera también habla de lo que tenemos que hacer en estos momentos tan duros, que es renacer. Así que, para ustedes, preludio para el año 3001. Renacer en Buenos Aires, en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir, renaceré fatalmente. Será el año 3001 y habrá un domingo de otoño por la plaza San Martín. Que ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos con mi modesto equipaje. Llegaré del más allá y arrodillada en mi río de la plata lindo y sucio. Me amasaré otro incansable corazón de barro y sal y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos, mis inmortales con pinches gritándome, ¡Fuerza, llénase! ¡Fuerza, llénase! ¡Nacé, dale, pida, metele, hermana, que duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer! Renaceré, renaceré, renaceré y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe. Para volver, para volver, para creer, para luchar, tendré un clave de otro planeta en el hogar, porque si no había renacido yo volveré. Mi Buenos Aires, siglo XXX, ya verás, renaceré, renaceré. Renaceré, renaceré de las cosas que he querido mucho, mucho, cuando los dioses de casa digan maguito, volvió. Yo besaré la memoria de tus ojos taciturnos para seguirte el poema que a medio hacer me quedó. Renaceré de las frutas, de un mercado con laburo y de la mugre serena, de un romántico café, de un sideral subterráneo, plaza de mayo a Saturno y de una bronca de obreros por el sur. Renaceré, 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 renaceré. Renaceré, pero verás que renasco en el año 3001 y con muchachos y chicas que no han sido y que serán, en el anime ahorita a Japón y de las frutas. Para luchar tendré un claver de otro planeta en el hogar Porque si nadie ha renacido ya podré Mi Buenos Aires siglo XXX ya verás Renaceré, renaceré, renaceré A renacer, muchachas, muchachos y muchaches Besos para todos, cariños, fuerzas en este momento tan especial que estamos viviendo Gracias nuevamente a mis compañeros, Julián Caeiro, Walter Castro Y Emilia Longo y a todo el equipo técnico que está acá Que son muchísimos y son súper talentosos, generosos Y naturalmente a la municipalidad de Avellaneda De la ciudad de Avellaneda tan querida Y bueno, este ciclo, Sesiones CMA Este espacio que me encanta, Sesiones CMA Gracias por crear un espacio así en un momento tan especial Para mantener el arte, la música y mantenernos unidas Beso grande, los quiero Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!